Corazones, aquí en la casa de mi mamá estoy aprovechando y les voy a enseñar una vajilla que siempre me ha gustado. Esta que está aquí. Miren qué bonita. Siempre desde que yo era niña, yo le decía a mi mamá que esta vajilla era mi favorita. Y la quiero de herencia. Siempre le digo que quiero que me la regale. Está tan bonita. Estos de aquí, estos también es otra vajilla que ya tenía, pero ya está incompleta. Ya nada más tiene algunas piezas. Y esta, la de florecitas, es la que me gusta, ¿no? La consentida. Miren aquí la cafetera. Todo me gusta de esta vajilla. A lo mejor un día de estos ya se va conmigo. La convenzo. Y luego por acá está esta otra vajilla que les voy a enseñar acá de este lado. Miren, miren qué bonita. Este color azul y luego así con el amarillo. Ay, qué bonita, ¿no creen? Esta vajilla yo la compré antes de que me fuera a vivir a Estados Unidos. Adiós. Adiós.